¿Qué pasó? ¿Y esta pantalla? ¡Ajá! Ok Vamos al intro Bueno, bueno, bueno Bienvenidos amigos Al capítulo número cero De esta serie Que estoy Creando en el día de hoy Para lograr Enseñarles Este gran y maravilloso Juego Que tiene muchísimas ¿Cómo les diría? Cosas por investigar Cosas por hacer Es un juego realmente divertido Pero Repetitivo Repetitivo Existen muchos servidores Muchísimos servidores En En DOFUS Este juego es un juego francés Y que se es multijugador Y se puede jugar en línea Entonces Para esta vez que estoy creando yo Esta serie No sé de cuántos capítulos No sé de cuántos capítulos Vaya a tomarme Realmente como les voy a comentar No tengo una experiencia En este servidor Donde voy a comenzar esta serie Va a ser en el servidor El servidor Draconis En el DOFUS 2.0 Porque también existe El DOFUS Retro Y allí yo tengo un poquito más de experiencia En el DOFUS Retro Tengo cuenta en BOOM Y tengo que es Mono Cuenta El BOOM es un servidor Mono Cuenta Y tengo cuenta en Galgarión Y en Sí, en Galgarión Que es Multicuenta Esa es la diferencia El servidor BOOM Es Mono Cuenta En DOFUS Retro Y Galgarión Es Multicuenta Es decir que se puede jugar Con varios personajes A la misma vez En cambio El BOOM Donde yo juego Tengo la mayor experiencia Es Mono Cuenta Es de un solo jugador Pero en esta oportunidad Esta serie Con que voy a comenzar Este canal de YouTube Y espero de verdad El apoyo de todos ustedes Yo sé que no tengo La experiencia completa En este 2.0 Pero quiero ir indagando Y quiero ir aprendiendo Para Plasmarlo aquí Y dejarles Esos videos Para la gente Que está comenzando Que no tiene conocimiento Al igual que yo Y va aprendiendo En el paso Y quizás estos videos Los ayuden a comenzar Para ustedes Porque Así como yo voy a comenzar Voy a ir Viendo Todo lo que me va a acontecer En el juego Bueno Como les dije Entonces Vamos a jugar El DOFUS 2.0 En el servidor En el servidor De ACONIS Aquí estoy En la página Oficial de DOFUS Para cuando ustedes Van a comenzar Lo que tienen que ir Es a la página www.dofus.com Llegan a esta página Aquí le dan Jugar gratis ¿Verdad? Al darle Jugar gratis Lo va a llevar A una plataforma De registro Donde van a colocar Su apellido Su nombre Su correo La contraseña Que van a asignarle Su día de nacimiento Su mes Su año Y Tildan aquí Que quieren Recibir información Les sugiero Que creen Un correo Especialmente Para Una cuenta Para esta cuenta Específicamente Para que le lleguen Los correos Por allí Y guarden Toda su data En una hoja de Excel Para que no pierdan Toda Todas sus Claves Y todo eso Que necesita uno Para poder actualizarlo Después de eso Le dan Terminar inscripción Y deben pasar A la sesión Que Les voy a decir Aquí donde dice Descargar el juego Aquí lo que van a hacer Es darle Descargar Ya sea Para Windows Para Mac O para Linux Y aquí Les voy a enseñar Los pasos Descargue el launcher Después Instale el DOFUS Aquí En esta instalación Del DOFUS Cuando ustedes Hablan La La primera ventana Allí Van a crear Su personaje Ahí tienen que crearlo Donde dice DOFUS Porque Este que está abajo No sé si se ve en la pantalla Es el DOFUS retro Y nosotros Vamos a comenzar En el que este Que se llama DOFUS ¿Verdad? Aquí después que Eligen DOFUS Les va a pedir Que servidor Quieren jugar Eligen el servidor DRACONIS Y después de ahí Le da a elegir El personaje Después que se cree Su personaje Que lo pongan Eligen El personaje Que ustedes quieran Ahí pueden ir leyendo De cada Cada uno De los personajes De que se trata Le dan crear Y van a ir al tutorial De DOFUS Y allí arrancaríamos Con el Capítulo 1 Que se los voy a dejar Más adelante Este es el previo Para que vean Como se Se instala el juego Y Y las cosas iniciales Bueno Bueno Como les seguía diciendo Esta es la pantalla inicial Cuando ya ustedes Se registren Y hagan todo Lo referente Aquí Después que se registren Van a llegar A esta pantalla Como les estoy diciendo Aquí Este es el DOFUS Que vamos a jugar Este es el 2.0 Ahorita va por el Se llama 2.0 Pero va por la versión 2.67 Y este es el DOFUS Retro Donde están Los otros servidores Que son Multi-cuenta Y monocuenta Pero nosotros Vamos a jugar Aquí Después de eso Van a ver aquí Rápidamente Voy a iniciar sesión Para ir a mi Servidor Él va a cargar De esta forma No sé si se ve bien Allí con la pantalla Porque Después Cuando le den Al launcher Yo porque tengo Mis personajes Ya en el servidor Elegido Pero si Tengo Si a ustedes Cuando comiencen Van a elegir Un servidor Aquí me salí Para que vieran En esa parte Aquí están Los diferentes Servidores Que existen Cacha Draconiros Orucan Silexia Gelmina Imagino Sombra Nosotros vamos A escoger El servidor Draco Draconiros Que es Monocuenta ¿Ok? Ese es el que vamos A tomar Yo lo tengo Seleccionado Le doy a aceptar Yo tengo Mi personaje allí Que se llama Manfly Es un lancero Y al darle yo Jugar Va a volver a cargar Esperamos Que llegue al 100% Y ya deberíamos Haber estado En el inicio ¿Ok? Entonces Este es un previo Que le quería dar Ya aquí En este sitio Donde estoy He caminado Un poquito Pero quería darle Este previo De cómo comenzar Y cómo hacer La instalación Y todos los datos Antes de comenzar Con el capítulo 1 Entonces Este video Es muy corto Hasta aquí Nos vemos Espero que de verdad Les guste esta serie Que voy a hacer Como les digo No es Son tutoriales Es una experiencia Que voy a vivir Por capítulos En esta serie Que quiero hacer Espero que Logramos Adquirir Una buena comunidad Que nos ayudemos Y no nos critiquemos Ya como les dije No soy un experto Pero espero De verdad El apoyo De toda la comunidad Que quiera unirse A A A esta serie Que voy a abrir Y que me de su apoyo En la plataforma De YouTube Tanto Como en Instagram Que también voy a ver Si tiene una cuenta Instagram Y una en Facebook Para estar informado Por ahí De otros detallitos Que quizás Por aquí Por YouTube No pueda decirles Y por esas otras Plataformas Y redes sociales Podamos hablar Con más detenimiento Entonces esto Hasta aquí Y no se olviden De darle Me gusta Al video Y de compartir Y de suscribirse Si les gusta El material Que estoy preparando Así que Nos vemos En el capítulo 1